aquí bitácora del sobreviviente y estamos aquí para un nuevo resumen del avance de mi partida en esta ocasión vengo a presentarles un vídeo de varios más bien varios cortos de vídeos de todo lo que estuve haciendo en estas semanas el principal fue el avance que tenía con el grindeo del power level de mi guardiana gracias al evento del 400% de experiencia de combate logré alcanzar el nivel 63 este vídeo va a estar conformado de varios clips que estuve haciendo en el transcurso de la semana así que va a tener muchísima edición yo estoy viendo el vídeo en la edición y al mismo tiempo lo estoy comentando ahora estamos mirando cuando logré subir al 63 y después pase a vender toda la basura en esta ocasión no estuve reuniendo de vez en cuando reunía un poquito cuando se me olvidaba venderlo o por falta del tiempo pero alcancé una acumulación de 7 billones solamente en basura todo lo que saqué en el grindeo lo coloque en el market y lo puse en venta en ese momento en el que hice ese clip tenía 23 este cinturones baltarra y también me salió no en pri todo lo vendí ya que yo no me gusta encantar no me siento con con suficiente reneje para eso a continuación vamos a mirar lo que fueron los intentos que hice para subir la dios muerto a pri y después a dúo en esa semana me habían dado o nos dieron recuerdos de artesano así que los utilice me falló bastantes veces el fallo inicial fue de 150 y como ven llegó hasta 178 en dúo pero lo importante es que subió también este logré capturar el momento en el que utilice mi martillo por desgracia no funcionó o no subió después también cuando utilice las crones por desgracia tampoco subió en este vídeo estamos viendo lo que fue toda la basurita de estar en que logré recolectar en 20 horas fue el tiempo total que le dediqué a esta zona me rendí ya que mi rng para este tipo de joyería fue de un distorsión cada dos horas o sea no me estaba saliendo profit estamos mirando unos clips de algunos distorsión que logré sacar con algunos de mis personajes la guardiana la de acá todas las 20 horas las vendí así lo de scroll a excepción de un día que tenía pergaminos de jota que los tenía que utilizar en algún lugar porque ya me iban a caducar así que no tengo rng para esa área me hubiera gustado que hubiera estado sacando mínimo unos dos por hora entonces cuando estuve jugando en esa zona logré sacarle en la letra s del conocimiento al apóstol de la malicia logré sacarlo en ese eso me acumuló 10 puntos más en en la lista del drop hablando de cómo tener el conocimiento de los mobs te voy a mostrar los los buffos que yo utilizo primero utilizo la comida de cron que nos da 10% los pets nos dan 100% de atención de conocimiento del normal y 20 del superior yo los tengo en tier 4 también tenemos los elixir es de winnie que están en el central market el del uni y también están sus variantes azules que son un poquito mejor que las verdes dándote un poco más de tiempo así que eso es lo que estoy haciendo en estos momentos estoy intentando llegar a los 10.000 puntos de conocimiento empecé con con odilita y después me moví a driegan también podemos utilizar un alter con bastante energía ya que este en específico se va a encargar de estar eliminando todos los conocimientos que no estén en ese ya que es más fácil sacarlos en ese cuando están en una letra inferior a a plus ya que sacar de a plus el ese es muy difícil se gasta 10 puntos de energía así que te recomiendo que tengas varias pociones de energía para estarlas utilizando en esto ya que te va a tocar a veces borrar bastantes los conocimientos que no sean de grado s logré capturar algunos clips de todas las s que estuve sacando más que nada fue lo que estuve haciendo después de que finalice el grindeo en estaré me dediqué a recolectar esto lo que es la subida del conocimiento ya como lo mencioné anteriormente ya estoy cerca de llegar a los 10.000 puntos llegando a los 10.000 puntos voy a poder tener este 30 por ciento de obtención de objetos es el 30 de 30 por ciento de obtención lo voy a combinar con el 20 por ciento del karmaador y voy a estar teniendo 50 por ciento en un servidor normal como si estuviera en asia algunos conocimientos o letras más bien van a estar muy difíciles de sacar yo duré bastante no sé si esto depende mucho del rmg o dependa más del del porcentaje extra que llevas para sacar estos grados y qué pasó con el grindeo de las capras me imagino que te vas a estar preguntando eso lo tengo en cooldown cuando lleno el agres me pongo a grindear con el mate en alguna zona para no perder el dinerito entre comillas que nos regalan con la acumulación del agres así que ahora llevo 5.000 capras y pues tenemos lo de lo de mínimo y no de estar en que saque son alrededor contando las las ganancias del mar que de las joyerías son alrededor de 11 a 10 billones más lo que estoy sacando de agres así que estoy intentando subir el conocimiento ya estoy cerca para los 10.000 puntos no es una tarea fácil es tardar más que nada la última vez me tomó creo que fueron dos o tres meses pero era cuando estaba en los 2000 puntos hasta los 9.000 en esta ocasión solamente tengo que reunir creo que a la hora en el que estoy editando este vídeo con el que lo estoy comentando me faltan 15 letras no logré meter todos los clips en este vídeo así que va a tener segunda parte así que continuamos con los mismos planes que tenía con en el vídeo anterior lo del c15 y lo de ahorrar para el colgante y empen ya que todos vimos lo que anunciaron en la gala de heiden lo más importante para nosotros que somos de consola va a ser lo del magnus o del tp según en la gala lo mencionaron que iba a ser mundial para pc y consolas los dobles con los que estoy jugando el jueguito mencionaban que este magnus que va a ser como un tipo brújula y que ya no valía la pena conseguir la brújula infinita ya que el magnus te va a poder hacer tp entre ciudad en ciudad yo pienso que no es tanto así porque la brújula tiene la ventaja que te va a poder traer a los compañeros al spot donde estés ya como mencionaron en la gala el tp del magnus va a ser de ciudad en ciudad hasta el momento eso es lo que se sabe a mí lo que me llamó la atención va a ser que vamos a poder utilizar los almacenes de la ciudad ya que yo a veces utilizo unos burritos o un personaje alter para mover la materia de las cajas y los minerales y así eso se va a poder hacer con el nuevo contenido pues nos van a ahorrar muchísimo tiempo e incluso hasta personajes así que solamente nos toca esperar y ya veremos qué pasa cuando aumentan ese contenido ya sabremos a más detalle que se va a poder hacer y que no a continuación estamos mirando los últimos este cortos que logré capturar de cuando tuve la las letras s esa captura que hice en ese momento fue cuando llegué a los 9500 exactamente 9530 ya en los últimos vídeos que voy a agregar va a ser lo de las dos cajas de joyerías que nos dieron en la semana pasada creo en la primera saque un distorsion en pri que se suma a los 10 que que puede grindiar en estar en y en la última caja es un tundra un pendiente y tundra en dúo no sé si los encante o los venda directamente al market ya después este voy a decidir así que eso sería todo lo que lo más relevante en en estas semanas que estuve jugando ya en el siguiente vídeo vemos qué pasa con los distorsion y el tundra así que nos vemos no